Scanner legendario, Cypher Y son sucesos que tratan de derrumbarte Piano piano en el camino yo me cobijé mi arte Y más de alguna vez pensé en aniquilarme Pero se trabó el gatillo para así salvarme Cuando el destino me dejó un sabor amargo Sentí el maldito peso de lo que yo cargo Y sin embargo el viento no sopló a mi favor Y el cielo oscuro me reflejó otro cruel dolor Me mantuve de pie con más de una herida en el pecho Tratando de buscarle el porqué al hecho Tirar pa' arriba es lo que sigue en este largo trecho Aunque suene la lluvia en el maldito techo Son rocos los que están contigo cuando se cambia tu destino Con miles de tropiezos en el camino sigo vivo Y trato de salir ileso y no encerrar ni caer en un mal suceso Son rocos los que están contigo cuando se cambia tu destino Con miles de tropiezos en el camino sigo vivo Y trato de salir ileso y no encerrar ni caer en un mal suceso A mi izquierda la sagrada la que escribe mi vivencia Mis errores mi fracaso y más de alguna experiencia Mi sentencia la música la que me desahoga Te lo juro por mi vida no he probado mejor droga La medicina mortal que me inyecto como un gardo La misma que salvó a scan de Jorge Leonardo En mi insomnio escritor de mi vida y mi suceso Que trata de sanar mis heridas y mis tropiezos Caminando en lo oscuro quería luz del día Y las únicas que alumbraron fueron las tres marías ¿Y quién diría cómo suena hoy en día? Con amor y pasión sobre estas melodías Son rocos los que están contigo cuando se cambia tu destino Con miles de tropiezos en el camino sigo vivo Y trato de salir ileso y no encerrar ni caer en un mal suceso Son rocos los que están contigo cuando se cambia tu destino Con miles de tropiezos en el camino sigo vivo Y trato de salir ileso y no encerrar ni caer en un mal suceso En un mal suceso En un mal suceso Los sucesos de la vida Los sucesos de la vida Los sucesos de la vida Saludos pa' todos los cabros de la calle Jagrafe hermano Te rota tú Motherfuckas Yo, 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 yeah, ah ah